La biología es una de las disciplinas más fascinantes y que más llaman la atención de los estudiantes, quienes descubren la estructura de los seres vivos y de sus procesos vitales. La Academia Mexicana de Ciencias realiza la Olimpiada Nacional de Biología, donde participan jóvenes de educación media superior. En su 28ª edición, el Instituto Politécnico Nacional tuvo una destacada participación. Jesús Torres Rizo, alumno del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, Miguel Otón de Mendizábal, obtuvo la medalla de bronce. Esta Olimpiada me dejó muchas gratas experiencias en las cuales yo pude conocer mis capacidades, pude medirme en mis conocimientos de biología. Realmente ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido a lo largo de mi estancia dentro del Instituto Politécnico Nacional. En la Olimpiada compitieron más de 170 jóvenes de diversas instituciones de todo el país, quienes realizaron evaluaciones teóricas y prácticas sobre diversas ramas de la biología. Jesús asegura que sin el apoyo de sus maestros y de su casa de estudios, no hubiera tenido una destacada participación. Realmente el Instituto te provee grandes herramientas para que tú puedas llegar a obtener este tipo de resultados, e inclusive sobresalir aún más. El joven hizo una invitación a sus compañeros politécnicos para que asistan a estos encuentros científicos, dada su importancia en el proceso de aprendizaje y para demostrar el liderazgo del IPN en temas científicos. Yo exhorto a todos mis compañeros a que participen en este tipo de eventos debido a la importancia que tiene para la comunidad científica mexicana y sobre todo para enaltecer al Instituto Politécnico Nacional. La primera fase de la Olimpiada, que se llevó a cabo en la Universidad de Sonora, consistió en la resolución de un examen teórico, donde se evaluó el nivel de conocimientos generales de los participantes. En la segunda etapa, los jóvenes realizaron distintas prácticas. Jesús calculó el índice de área floreal a partir de las ilustraciones de diferentes hojas, identificó las estructuras de cinco cultivos algas y la composición del fitoplancton de dos lagos. Asimismo, realizó la disección de una larva de escarabajo, entre otras pruebas.